PUSHY, THE BEATMAKER Ella me dice gata que ya no aguanta más Que no la va a esperar Ella solo quiere vacilar Dime hasta cuánto tengo que esperar Dame una señal, ya no me aguanto Una vez más te quiero besar Dime hasta cuánto tengo que esperar Dame una señal, ya no me aguanto Una vez más te quiero besar Solo tú me das eso que quiero yo Me ilumina más, quiero todo con vos Cuando estuvo acá, al ritmo del dembow En la oscuridad podemos hacer esto Oh, al ritmo del dembow Oh, al ritmo del dembow Dime hasta cuánto tengo que esperar Dame una señal, ya no me aguanto Una vez más te quiero besar Dime hasta cuánto tengo que esperar Dame una señal, ya no me aguanto Una vez más te quiero besar Quiero menea para abajo También hasta las 9 nos paramos Lo sé, uno no va muy temprano Bebé, todavía queda mucho Fernet Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Pima Y los hermanos Y los hermanos Un abrazo